VAMOS 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 ¿Ok? Hey Muy buenas señores Nos encontramos de regreso a Forniter 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 Si señor, pero vamos a jugar una partidita Vamos a ver que tal se nos da si tenemos un poquito de suerte Vamos a intentar matar Al menos dos o tres personas en la partida No prometo nada porque yo soy bastante malo Pero bueno Quería traerlo de regreso al canal Y esa de hecho Es la tercera partida que grabo Las primeras dos lamentablemente estaba Con un poco de lag, no me había dado cuenta Que estaba descargando Assassin's Creed Origins y me estaba Ocupando todo el internet Vamos a tirar aquí, al ladito De esta zona, me gusta tirarme De hecho me voy a tirar en esta casa Eh... Aquí Lo voy a tirar Y vamos para allá ¿Por qué? Porque estamos cerca de muchos sitios aquí Es un sitio que a mi me gusta mucho Para tirarme Regularmente consigo buen loot Perfecto Y la gente normalmente intenta No tirarse a esta zona Vamos a ver que tal No hay cofres por ahí Es que sí hay un cofre Así que vamos a tirarnos aquí al cofre Perfecto 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 Esto me molesta que pase Pero lo entiendo O sea Bueno, y hay que escuchar a alguien más por ahí No lo sé A ver Si hay alguien más Si hay alguien más Hay alguien más por ahí Quizás allá arriba Voy a coger un poquito de madera Esta piedra Esta piedra no me interesa mucho Pero la madera sí No sé por qué siento que hay alguien por ahí Vamos a intentar escapar Pero yo siento que hay alguien cerca Al menos escuché los pasos Ni idea Ni idea de verdad Entonces inventario Vamos a cambiar esto para acá Esto para acá Y vamos a alejar el mapa lo más posible Porque es que me voy a caer ciego Si no A ver si hay alguien más por ahí No, no hay nadie por ahí Vamos a intentar coger un poquito más de madera Sin destruir el árbol No me gusta tirarme para allá Así que vamos a rodear un poquito esta zona Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Todo tranquilo por el momento Bien, 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 bien Top 50 Bueno, 56 Todavía no estamos ni en el top Así que vamos a ver si nos movemos un poquito más rápido Epa No sé si me vio Pero yo sí lo vi a él Y voy a ir a por él Porque sé que se va a meter a esta casa Es algo que pasa normalmente Que se meten a estas casas a Luthier Así que A ver si es verdad A ver si se metió a la casa Está en eso Está en eso ¿Viene para la casa? Si viene para la casa Si viene para la casa A ver si viene para la casa y se mete Vamos, 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 vamos Ok Está muerto Buena, buena esa, buena esa Cambiamos la escopeta Como munición Lo que vemos Lo que vemos completamente de sorpresa Porque no se estaba esperando eso Vamos a cambiar arma para acá Eso me gusta Perfecto Ya eso se está comportando un poquito mejor Vamos para acá Vamos a movernos un poquitín No tenemos escudo Lo cual no me gusta para nada Y para que podemos morir muy rápidamente Así que vamos a movernos un poquito en zig zag Esquivar un poquito los disparos Y vamos a intentar Ok, alguien murió ahí Muerto Muerto, muerto, muerto Ahí le hacemos un bailecito Porque se estaba Se estaba moneando con el otro Que murió Así que A ver si conseguimos un escudito No se porque los gráficos se ven tan mal Algo toque, algo toque Definitivamente algo toque Porque esto se ve horrible No se que toque Si te digo la verdad no se que toque Pero algo definitivamente toque Que ¿Ves? No conseguimos balas Pero conseguimos escudo Y ese escudo vale más que LOL Asúmate Ahí Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver Cabrón, me dio el tiro A ver Buena, 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 si señor Me vendría bien ahora un escudito mejor Vamos a ver Munición ¿Qué tenemos aquí? Uff, 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 uff Esto me gusta mucho Vamos a cubrirnos un poquito aquí No tenemos nadie por ahí, nadie por allá Venga Si no me falla la memoria Si no me falla la memoria Aquí dejamos pasar una, una cura que no debimos El rel de noob Pero la, está ahí todavía así que la vamos a coger Parece que no hay nadie todavía por esta zona La zona se está cerrando pero todavía tenemos bastante tiempo Vamos a coger las vendas o el botiquín Si está todavía por ahí No, no, no está el botiquín Yo juraría que había un botiquín aquí Había un botiquín aquí Juraría que había un botiquín aquí Juraría que había un botiquín aquí Hay un tipo aquí adentro Gracias Acabo de ver WTF Muerto Gracias por esto, me los voy a tomar Estamos en zona Así que no creo que tengamos problema Gracias por eso Gracias por eso, de verdad Me das esto Y me vamos Estamos Me llevo Mierda, debía haberme tomado esto, soy subnormal De verdad Pero no pasa nada, porque ahora vamos a coger El lanzagranada Que me interesa bastante Y de la penda vamos a coger esto Vámonos para la zona ahora Estamos bastante cerca de la zona Vamos a marcar por acá Y nos vamos Buena, 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 4 kills No está mal, top 20 8 minutos de partida, así que nos estamos acercando Al El top 20 Bien, bien, bien Me gusta lo que estoy viendo No me gustaría meterme por Ok, ok, ok Estoy viendo a alguien allá arriba Acabo de ver a alguien correr por el tomato ¿Puede ser? ¡Lol! ¡Cambia de arma! 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 venda, dame venda, dame venda. No, 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 no. Carga. ¿Vamos? ¡Muerto! ¡Otro más! No señor, no señor, ¿De dónde me estás disparando ahora? Muerto Otro más, loco O sea, ¿qué más tengo que hacer? Muerto, otro más Sí, señor Es que loco, por favor O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en este juego? No puedo hacer más nada, o sea, voy a morir Lo más que puedo hacer es coger algo de aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos, de hecho yo creo que hasta ganamos Se carga esto Y vámonos de aquí Vámonos que nos da tiempo Vámonos que estamos a tiempo, sí señor Top 12, 7 kills No está nada mal, es una buena partida De hecho es la partida con más kills De todas las que he jugado Y es que poco a poco estoy entendiendo de qué se trata el juego Acabo de ver, o sea No, no tenía balas, en serio A ver No voy a tomar esto Yo creo que puedo aguantar la zona Estoy ahí, estoy ahí Creo que puedo aguantarla La aguanto, la aguanto, la aguanto Venga, venga, venga Te están construyendo por la espalda Te están construyendo por la espalda Loco, por favor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? 8 kills El yomo está reventando cabeza, señores On thumb mislikes On thumb mislikes Y aquí atrás había alguien Porque le rompieron el árbol Que teníamos atrás A ver, a ver, a ver Top 10 Escopeta porque estamos cerca Me vendrían muy bien Vamos a meternos a zona Que ya lo demás Ya lo demás es cuestión de esperar Esperar Y esperar De hecho vamos a hacer un poquito La campeadiña Ahí estamos A ver Ah, estoy subnormal perdido No, soy, soy, soy subnormal Soy subnormal Soy subnormal Perdido De verdad Ahí, ahí, ahí Eso ya me gusta más Venga, venga, venga Venga que te tengo No Top 6 GG No está nada mal No está nada, nada mal Top 7 Yo creo que es La mejor partida que he jugado Definitivamente en este juego Así que nada chicos Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Les olviden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós Gracias.